posiblemente de fondo se escuche una obra en construcción pero es que está entrando un fresquito muy rico para pagar el aire y tú que entre un viento ahora que estaba refrescando así que nada eso hola gente se va fgp y amigos son novios donde más sí 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 uuuh alto moscarrón entró y amigos son novios donde más sí 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 acá en mi canal gente hoy no me vengo con mucha intro acá vamos directo al grano vamos a reaccionar a duki chico estrella vídeo oficial fit asan y yesan así que nada no hay mucho más que decir el tema salió hace 23 horas hace casi un día casi 24 horas que lo produjo en miami o por lo menos se ideó en miami con cesan cesan o yesan bueno díganmelo en los comentarios y después se sumó a sanz esto lo contó él en instagram y después se sumó a sanz y bueno crearon chico estrella el equipo del dream team para este tema por los auriculares que insonorizan todo porque insoportable la construcción insoportable y vamos a escuchar el tema está en 4k lo pongo en 4k y monitor no es 4k pero bueno chao dopamina bfx y me suena dopamina bfx al igual que creo que está muy fuerte está muy fuerte uuuh lo tenía a full vamos a vuelta vamos a vueltas esta dopamina me suena de algún corto puede ser puede ser un corto dopamina bfx puede ser dando la vuelta al mundo para dejar mi huella tratando de llegar al cielo y tocar una estrella me sirve eh aprendí a volar ya no eso no es eso no es la marca que están promocionando últimamente no flashe aprendí a volar ya no me caigo ok me sirve la locación eh cuando uki canta así cuando pega los gritos esos muy peor el tema el videoclip está bueno está bien está bien está correcto está me sirve este plano me sirve el de él ahí arriba del tronquito tucson ahí con la jordan ahí con el jean ahí la remerita de dragon ball ahí me sirve este es un macerati no el auto ese es un macerati macerati porque lo que es mayúscula si macerati estamos bien dando la vuelta al mundo para dejar mi huella tratando de llegar al cielo y tocar una estrella ese uso me sirve demasiado lo quiero no me encantó ey el videoclip es muy god es lo que yo dije cuál fue el último que hice el de ferrero creo que era el de lil cake que conté que era que me vas a acordar las primeras épocas de valve no esto fíjense este plano así con todo esto muy saturado grano el color así medio grisazo me sirve mucho a mí este estilo esta estética me encanta me parece muy copada pero no había visto o si me acuerdo un videoclip de CRO que había sido como una especie de bosque así esto me parece los bosques de cariló de la costa argentina la costa la costa verde era si no la costa verde pero me gusta me gusta la idea de hacer un videoclip ahí tipo en un bosque tipo muy bajo y esto me encanta no la estrellita atrás amigo que lindo plano ese la estrellita de acá arriba amigos este plano es muy lindo na 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 ese plano es muy lindo amigo estéticamente es muy lindo el clip lo de las fiestas me parecen normales tipos también se ven lindos pero los planos de los exteriores me vuelve loco como mi cabeza que solo piensa en ese cuero como los billetes cuando se los doy a mi collero como si fuera mi cumple festejamos todo el día entero dando la vuelta al mundo pa dejar mi huella tratando de llegar al cielo y tocar un estrella no 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 muy lindo los cometas ahí pasando acá pasa la mosca ahí pasa un cometa me encanta no 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 nada que ver pero no otra patente no ya no me caigo siempre brillando no no muy lindo no 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 hay mucho más para decir El videoclip me encantó Las partes de lo que vendría siendo de las fiestas Muy lindas Me gusta el contraste que hay entre lo violeta Entre lo rosa y lo azul La verdad que se ve muy lindo En general me gusta ese grano que se puso de moda Que los videoclips de trap tengan grano Y me sirve, a mi me sirve Me parece medio analógico Está bueno, está lindo Y ahí armándose un vasito cortado, una botella cortada Avalo, avalo, tiene mi aval el videoclip Aquí no importaba, ¿no? Pero bueno, realmente me gusta, me gustó el videoclip El tema está buenísimo, el tema está buenísimo Me encanta el Duki que canta tipo gritando Y no más O sea, gusto, no, gusto personal Me gusta más cuando pega los gritos y se ceba Amo, amo Así que nada, bien, buen puntaje Soy muy tonto Y nada, no tengo más para decir Quédate que pasen el video Si no están suscritos, activan la campanita Para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video Últimamente me está haciendo muy mal a otro, no sé qué pasa Les dejo mi videos a los agajos, Twitter e Instagram Para que me sigan también Soy muy activo especialmente en Instagram Me pueden seguir también en TikTok Que se los dejo acá Y también me pueden seguir en twitch.tv.gp Donde prendo streams todas las noches Gente, ahora sí, como siempre les digo Muchísimas gracias por mirar Que tengan buenas tardes Días y noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!